No creo que quisiera llevarse nada de México y decir Ah, encontré una cosa importante de los indios mexicanos que ellos mismos no saben y yo me lo llevo No me parece eso En su última época que las emociones no son controladas por la voluntad Pero lo que sí es más posible de controlar es el cuerpo Todo se traduce en acciones, hay acciones mentales, hay acciones físicas, hay acciones espirituales O sea, hay acción Protowski estaba totalmente de acuerdo y quería trabajar cerca de estas fuerzas magnéticas He was completely luminous, bright, he sent you to yourself Aquel lugar se llama Tlapalcingo y es el lugar en donde trabajamos con Grotowski Pasando esa primera montaña llegas a un valle, hay un río y después la segunda montaña El segundo perfil, atrás del segundo perfil y entrando por una hondonada es ahí el sitio donde estuvimos con Grotowski Esto fue en 1985 Una parte importante del México antiguo y del contemporáneo y magnéticamente importante son los volcanes El Popocatépetl y el Isla Sigüel Y hay toda una corriente contemporánea que mitifica la energía magnética de los volcanes Y Grotowski estaba totalmente de acuerdo y quería trabajar cerca de estas fuerzas magnéticas Entonces me dijo que este segundo viaje lo hiciéramos en alguna parte cerca del Isla Sigüel Vino y lo mismo, él eligió a dentro de 200 gentes que asistieron para integrarse a su trabajo Eligió a 14 gentes Este pueblo es un pueblo de brujos graniceros Los brujos graniceros son un tipo de brujos que hablan muy poco, casi no hablan nada Se funden en la montaña Y hacen ayunos muy similares a los ayunos cristianos Hacen ayunos por una semana, dos semanas, tres semanas Y subían a la montaña, porque son zonas muy secas aquí Subían a la montaña para hacer que lloviera granizo Para pedirle a los dos volcanes que lloviera granizo Yo creo que Grotowski no sabía mucho de este lugar Conocía fotos, fotos aéreas Y algunas fotos del pueblo de la montaña donde trabajamos Y bueno, ahí sí, realmente esperamos más de 12 horas Entonces, te decían, no, vayan, teníamos que caminar por el desierto Después teníamos que ir a regresar, a no sé qué No sabíamos si nos estaban observando, si no nos estaban observando Y la gente se empezó a ir Muchísima gente se empezó a ir Cayó la noche y seguíamos esperando Y veíamos que había movimiento dentro de la casa Pero nosotros afuera Muriéndonos de frío Hasta que por fin dijeron, los que hablen francés, pasen Yo tocaba la flauta transversal y Alín toca la viola Entonces, pues estuvimos ahí tocando largo rato Haciendo cosas, esperándolo Hasta que finalmente llegó Llegó acompañado de un balinés Lendra y Bayan Y de un coreano Y los dos eran a su vez hijos de gente de la tradición De cada uno de sus países, ¿no? Solo hablaban inglés La comunicación siempre fue en inglés Nosotros hablábamos español Español-inglés Se supone que él entendía el español Pero nunca quiso hablar español Yo pienso que dormíamos cuatro o cinco horas al día Y el resto era trabajar, trabajar, trabajar Mira, lo que me hizo Es que dice que era verdad Así en la dirección, así en el frente Y ¡vá! 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 Esta vez ya el cambio en su proposición Hacia nosotros como mexicanos Fue diferente Porque fue con la intención De que teníamos que tener un canto de base Un canto de nuestra tradición Como este, una Un canto de cuna O una idea En este sentido Conectado con nuestra tradición Y que lo mostráramos De una manera Verbal En canto Y en movimiento ¡Vá! 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 Te agradecemos Última. Y él en ese momento ya no trabajaba el Tato de las Fuentes, trabajaba lo que se llamó el programa de investigación enfocada en trama objetivo en la Universidad de California, él venía de la Universidad de California, todavía en búsqueda de más gente para su grupo, tiene un encuentro que fueron 10 días, máximo, no me acuerdo si 13 días, en un taller en la Mecameca, con lo cual pues por primera vez yo encuentro nuevas posibilidades que yo no había visto en el Tato de las Fuentes, ya será algo más dedicado a la voz, un trabajo más dedicado a la danza, un trabajo más dedicado a la precisión del trabajo actoral, es decir la creación de pequeños lo que se llamaban los dramas en base a una canción, todo eso para mí era nuevo. Entonces todos los pueblos que crecen alrededor de esta zona son pueblos dedicados a la curandería, a través de las hierbas, la señora que saludamos abajo está haciendo unas coronas y esas coronas que está haciendo son de ruda y de romero y son cosas que utilizas durante la vigilia para espantar a las malas presencias que te distraen, porque el día de ayer y hoy es un lugar de vigilia, yo no lo sabía, no lo recordaba, es un momento especial, prestan al Cristo Negro, del Sacromonte al pueblo y el pueblo lo tiene desde antes de la Semana Santa hasta la Semana Santa y después lo devuelven en una danza en Culebra, vienen en un movimiento serpentino, danzando, caminando, cantando hasta hacer eso que está por terminar. Lo que decía era breve y simple pero muy importante, él decía que era un lugar con un poder o con una energía que él no sabía describir, que no sabía decir exactamente de qué se trataba, pero él sentía, él vibraba. Amecameca era una referencia, porque en realidad estábamos nosotros a la mitad del bosque, pero estaba el volcán Estacihuatlán, bueno para mí, a mí me influía mucho, me parecía que eso le daba una magia, una protección especial, no sé si Grotowski lo pensaba así, pero yo era como que se sentía, porque imagínate estar así y atrás ahorita que estaba totalmente, se veía perfectamente, estábamos a las faldas del volcán, entonces era una protección, era como un espacio con mucho poder. No sé si ustedes sepan, pero condicionaba específicamente a la gente, o sea, tú sí, pero tú sí haces esto, tú sí, pero sí haces esto, y alguien le dijo, te voy a aceptar, vienes, pero guarda silencio, no hablas, nunca, ni en los breaks, no abres la boca, si abres la boca te sales del trabajo, ¿te parece? Va, sí, y vino al trabajo, y entonces este, cuentan, yo no lo vi, pero cuentan que este, que Aline estaba pues muy recluida así, guardando silencio y todo, y comía toda la gente, comíamos, y ella pues se aislaba para no hablar, y que pasó Grotowski, la vio ahí ensimismada en sí misma, y le gritó, y le dijo, Aline, cállate, no había abierto la boca. Y aparte teníamos un trabajo de silencio, o sea, en general, en los descansos no se hablaba, y a mí me lo indicó de manera absoluta y precisa, y me dijo que yo tenía que no hablar, entonces a veces estaba así, y pensaba, y llegaba y me decía, cállate, o sea, aún en silencio, me decía, o sea, él decía que era un silencio de la mente, que dejara pasar, que dejara el silencio interior. Con que brillaba, con un brillo, la senté, y la brava, mismo los, para, las voló por todos, que los, renacis, y los, como que la banda, el fin, la brava, mi color, el trabajo, llevaba como un diseño individual, no nos pedía la misma cosa a todos, era, tú cállate, tú habla, tú haz esto, tú haz lo otro, tú búscale por acá, y en las entrevistas que teníamos, el proceso era estrictamente individual, no era una receta de, vamos a hacer esto para todos, no, a cada uno, tenía un ojo de águila, percibía con, con una penetración fantástica, donde estaba el, la deformación, o el, el trabajo que uno tenía que hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. Había un programa básico que era danza, cantos, movimientos y acciones personales. La danza que trabajábamos era una cosa del ritual del Vudú Dambala. El día se dividía en cuatro grandes partes. El amanecer, haciendo los movimientos de saludo al sol, así como al atardecer, después un breve desayuno y después los movimientos Dambala, que era permanentemente estar moviendo la columna, bailando, cantando, haciendo un par de grupos como una especie de flirteo, de coqueteo. Y era todo alrededor de lo mismo, alrededor de la columna. Luego venía otra parte que era action. Él le llamaba the action, la acción personal de cada quien, en donde tú, este, aquel, el otro iban a contar su propia historia, pero a través del canto. Entonces, tú tenías que escoger una canción de amor, una canción que tuviera que ver con tu niñez o una canción de cuna, y una canción como guerrera, vamos a decir, de acto guerrero, una canción festiva que te permitiera ir como a la guerra. Desde el primer día nos enseñaron motion, que es una secuencia de movimientos, una meditación en movimiento, pero que tiene muchísimos momentos en absoluta inmovilidad, que se hace hacia el sol, o sea, el referente era el sol y la sombra. Entonces, el primer movimiento era hacia el sol, el segundo era hacia totalmente del otro lado, o sea, que caía la sombra en dirección. Después era un giro como el reloj y veíamos hacia el occidente, digamos, y la sombra caía exactamente como a la derecha y la siguiente era hacia la izquierda. Pero lo que sí es más posible de controlar es el cuerpo, para que el cuerpo se convierta en una especie de conducto vacío. Primero tiene que estar como cualquier instrumento, bien afinado. Si no, no se puede decir que suene algo bueno. Por eso el cuerpo, en este sentido, debe de ser un instrumento bien afinado. Entonces, el trabajo personal que cada quien haga para afinar ese instrumento es el que va a permitir que esto pase a través del mismo. El movimiento, cuando solo es movimiento, por ejemplo, los motions que hacíamos, permitían como un trabajo de percepción, a partir del trabajo sobre todo de la columna vertebral, de lo que él llamaba la posición primaria, de primary position, como para volver a reencontrar estos pasos originales, que después aplicados a la danza, sobre todo en las danzas haitianas, donde también se aplicaba la posición primaria. Sol. Sol. Sol ni splas. Sol. Sol. Entonces el movimiento por sí mismo no implica que se pueda descubrir algo, sino está ligado con una cuestión mental. Y cuando digo mental no me refiero a pensar primero qué se va a hacer para después hacerlo, sino una manera de encontrar en la percepción una vía de estar consciente. Por eso todo el trabajo que se hacía desde el teatro de las fuentes y drama objetivo y artes rituales tenía que ver con el to watch, el watching, el estado de vigilancia. De otra manera si uno se clava, o sea decimos como un clavo que se mete y se clava hasta adentro, que normalmente eso es lo que hace el actor. Los chichimecas golpean la tierra pero no hacen ruido, o sea por ejemplo hacen y no se oye el golpe. Y los concheros danzan suave pero se oye el ruido. Y los chichimecas no, los chichimecas son muy veloces, muy muy veloces pero no hay ruido, no hay ruido. Hay mucho silencio y hay solo el movimiento. Entonces yo invité a esa gente porque esa gente tiene un especial respeto por la vigilia, por la noche. Ahí es donde yo entendí cuestiones del teatro de las fuentes, porque Grotowski en el teatro de las fuentes no buscaba convertirse en huichol o convertirse en, no sé, en, este, amado, indio amazonas del Brasil. Sino tomar cuáles eran sus movimientos, sus rituales, o sea las acciones físicas de sus rituales y encontrar estas cuestiones parecidas y encontrar el poder que tenían estos movimientos. Y entonces la idea, pues en perspectiva es que en la acción física en sí misma tenía el poder de elevación espiritual. Y por eso cada pueblo tiene sus rituales, sus acciones, sus danzas. Es tiempo y espacio, ¿no? Tú en el espacio santificas una cruz con los dos pies y en el tiempo lo llevas en la zonaja, ¿no? Mientras que tus piernas marcan el espacio de la danza. Cuatro tiempos para un lado, cuatro tiempos para el otro, cuatro tiempos al frente, cuatro tiempos para atrás. Y Grotowski en sus explicaciones de su, de su periodo del teatro de las fuentes, él decía que había, que había redescubierto que el cuerpo, que la piel tiene ojos, ¿no? Que el, que todo nuestro cuerpo tiene ojos, ¿no? Los ojos no están aquí, están aquí, están acá, están en cualquier parte del cuerpo. Cuando el cuerpo es vivo, está atento. Es una adolescente que se sabe nada, no hay venta demasiado, todavía tiene que ser. Es moverse por moverse, sigue el recurso de su danza marcan y caja que no es de... La recombinación. Sin dejarlo estar conectado desde mi directa. ¡Gracias! Era importante el canto porque no tenías que pensar, solo tenías que dejar que el canto, como te dije hace rato, te cantara. Y entonces las acciones que se elaboraron a partir de eso, que él le llamaba Mystery Play, estoy hablando del periodo de drama objetivo, eran como esas especies de misterios surgidos de la canción, que se tenía que convertir, fue ahí donde yo aprendí que era muy importante seguir el flujo de lo que es la canción o la voz. No el texto como algo separado del cuerpo, sino la voz como una especie de río, donde el cuerpo es como la barca que sigue ese flujo. Pero a veces decía que no, que el cuerpo tenía que ser el flujo a través del cual la voz, como el canto, podían seguir al cuerpo. Pero eso era dependiendo de la persona, dependiendo de su Mystery Play. Tomaba las danzas, las liberaba de su contexto social, cultural, para convertirlos en una herramienta para el ser humano de hoy en día. Así yo leí todo el material que él nos transmitió. No en ese momento, pero en el correr del tiempo, de los años, me doy cuenta que así era. Entonces, el primer trabajo que nos dieron es esta meditación, que era muy difícil, tardaba más de una hora, requería mucho esfuerzo físico y una atención absoluta de cada músculo del cuerpo. O sea, cada músculo del cuerpo estaba involucrado en esa acción. Y eso era extraordinario. O sea, era difícil, pero también eso es lo que... Ese era el diálogo con el material que uno podía establecer. No era la mano suelta, sino que era la mano así. Era la mirada así, pero no así. Y era la... O sea, y el pulso, y el ritmo, y el tiempo, y... O sea, todo estaba codificado perfectamente. Ese es un primer material. Ese es un primer material. Todo se traduce en acciones, hay acciones mentales, hay acciones físicas, hay acciones espirituales, o sea, hay acciones. Entonces con él hacíamos acción vocal, que era el canto muy preciso, precioso aparte, muy bello, y con un movimiento muy particular de columna vertebral, que era una caminata en fila india, y la hacíamos por horas y horas, y cambiábamos el resonador o el tono, o sea, se cantaba en un tono, después se cantaba en otro, después se cantaba en otro. El oído, a veces no es suficiente. Porque hay siempre como una barrera donde uno piensa que ya sabe uno la nota. Y cuando pasaba eso, Grotowski se enojaba mucho. Decía, no piensas que ya sabes porque sabes la nota. Si solo te basas en las notas, no vas a poder hacerlo. Así que por eso mismo estaba prohibido escribir las canciones, las letras, grabarlas o notarlas como si fueran notas, porque entonces nunca se iba a lograr la cualidad vibratoria. Esta solamente es posible después de mucho trabajo y de mucho estado de alerta para poder estar atentos a ese instante en el que se logra, no la perfección como tal, es decir, no es la búsqueda de que la canción se canta perfecto, sino que es el proceso en el cual se busca esa perfección cuando se logra la cualidad vibratoria de un canto que ya no solamente le toca a la persona que lo hace o al grupo, sino que le toca al testigo. La persona que está sentada escuchando, de alguna manera sufre un efecto. Quiere decir, el yantra funciona. El yantra, que es el término sánscrito de instrumento, opera algo y por lo tanto es objetivo. En el Evangelio de Tomás, yo vi esas frases que dice Tell us our end, dinos nuestro fin. Have you discovered the beginning that you look for the end? Que has descubierto que el inicio que buscas como fin, for where the beginning is, the end will be. O sea, hablaba de la vida y de la muerte, y del inicio, y de un fin. Pero el fin no como la muerte, sino como el punto para iniciar otra cosa. O sea, igual como un día termina, pero es el inicio. O sea, el fin marca el inicio de otra cosa. Es algo un poco místico, ¿no? Y eso también lo cantábamos. La acústica es muy importante, porque es otro yantra. El espacio donde se realiza esto, si no tiene una acústica particular, no funciona. Por lo tanto, entonces, no puede ser hecho en un teatro. Tiene que buscarse un espacio concreto. Si no, el instrumento no funciona. De ahí que entonces, la vibración solamente es posible cuando tanto el efecto provocado por el cuerpo del intérprete, como de la acústica, la relación entre todos, el estado de alerta y todo esto conjugado, logra la cualidad vibratoria que se está buscando cuando se trabaja con este nivel de penetración. Si no, solo es una repetición mecánica. Lo dos que no es tanto que utilizará técnicas de trance, sino se resulta, es como el resultado de un proceso. Hay un concepto que es el acto total, otro que es el actor santo, en la época del periodo teatral, en la que en lugar de simplemente desplegar habilidades como artista, se trataba de quitarse, de alguna manera, de todo aquello que resultara ser un obstáculo para encontrar lo que hace rato mi hermano llamaba la flama, la esencia, esta parte de la esencialidad que era muy importante. Tenía una relación similar o inspirada quizás en los conceptos del mismo George Ivanovich Gurdjieff cuando hablaba de la diferencia entre la esencia y la personalidad. Y entonces, por lo tanto, cuando se trataba de quitar y de llegar a esa parte esencial, el trance no resultaba ser otra cosa que un momento de absoluta purificación, donde ya no hay resistencias. La primera evidencia de esto fue cuando Richard Sheslach, sobre todo en esa obra magistral que fue El Príncipe Constante, y que lo llevaba precisamente a ese tipo de extremo en la que, en este personaje que él hacía, donde hacía una especie de mártir, llegaba a flagelarse. Efectivamente sí, o sea, quienes estuvieron ahí, yo no tuve la fortuna de verlo, pero se puede ver en los documentos donde se ve efectivamente que no es una actuación, sino es una persona que actúa a ser una persona distinta, sino alguien que realmente se ha tocado a sí mismo hasta el grado de una entrega total y absoluta. La pregunta es, ¿es que eso era una técnica de trance? Yo considero que el trance no esté... Si es visto como técnica, entonces quiere decir que cualquiera puede hacerlo. Es bueno, es una técnica de trance no se vea nada, Solo es posible que la gente que trabajara con el trance no se vea nada, pero no se vea nada, no se vea nada, no se vea nada, pero no se vea nada en los sitios, ¿es que eso era un trance? ¿Es que esto era un trance? ¿Es que tenía un trance? ¿Es que tenías que entender la vida? Cuando estás trabajando en lo que estás haciendo, en lo que estás haciendo, en lo que estás haciendo, puedes estar en la cocina de los dishes y estar en un estado de estado de consciencia si entiendes que estar aquí y ahora completamente, realmente presente es un estado de estado de consciencia. Tal vez podrías llamarlo trance. Washing dishes with mindfulness or working with movements in the woods. Though, when you were working in movements, which is yoga, basically, amidst the forest and then you are completely concentrated in that for three, four, five hours or you are doing a special kind of dance for nine hours or dancing the whole night in a vigil, really listening to the music and responding to it, of course you entered an altered state of consciousness, which is a state of consciousness, of awareness, of presence, of peaceful joy, what ideally would be to be present every moment. But there was a chance to really live for that, for that search, to be present and using exercises very wisely designed to give you the chance to enter into that realm. And also he gave you the chance to look for your own exercises and design your own exercises and really dive into your own search and to propose to him what you found. And if he saw that it was a good exercise that could be useful for others, when the guests arrived, he gave you the chance to share it with the others. Alguien un día empezó a cantar un poco más fuerte, muy bonito, llegó pero como tigre a regañarlo, que no, que no cantara de esa manera, que no cantara, que se pusiera a cantar con todos, que no quería que nadie resaltara, pero realmente furioso. O sea, eso sí lo, porque rompía el trabajo, rompía toda la energética del trabajo, ¿no? O sea, el ego, en contra del ego. Yo no creo que quisiera llevarse nada de México y decir, ah, encontré una cosa importante de los indios mexicanos que ellos mismos no saben y yo me lo llevo. No me parece eso. Pienso que era más bien un... Sí, cómo no, los sufís lo dicen. Era un buen ladrón. Era el ladrón que entra a un palacio y encuentra oro, encuentra joyas, encuentra todo, encuentra cosas muy preciosas y solamente toma una perla, ¿no? La perla que es digna de su interés. Él hizo eso de alguna manera con los ejercicios que se llaman un canto al sol, que son unos ejercicios huicholes y tarahumaras. El marco de los discursos de Barca Resisten por aquí a nosotros. No se me hagancia el trabajo, no se me hagancia, como si se me hagancia el trabajo, incluso a mi, mi, mibro, No se me hagancia. No se me hagancia. No se me hagancia, no se me hagancia para no tenerино. No se me hagancia y no tienen para no tenerlo. con el piso la presionamos con conciencia de tomar contact con el ser ojo de mentir y no la rodillas y no la viva de él las manos no la humanidad y no la viva de él y ya en la libertad al terminar porque era muy directo y muy feroz era sí o no vete a buscar más esto es basura o va, sí, qué bueno me dijo sí sí sirve tu acción tienes un regalo por supuesto que yo me puse sí, pero no te ensobervescas no es no la hiciste tú te la dieron te la dieron para servir ahí entendí su trabajo mi trabajo y como en un pequeño detalle aislado en el bosque la esencia de para qué hacer el arte que hacemos qué sentido de servicio tiene yo no puedo llegar a México pero otra vez gracias muchas gracias por esta invitación me gustaría conocerte y escuchar de ti las nuevas noticias y y entendí de tu letras que lo buscáis que este es muy importante la única posibilidad que veo es en Europa o en Italia o en París por favor contacto conmigo en el sol en el sol en el sol en el sol vamos a encontrar el momento y el día muy bien muy dulce para ti y tu señora y el bebé muy dulce muy muy agudo es una persona era una persona muy aguda pero muy suave con una calidez muy especial siempre tenía una calidez cuando hablaba en público cuando hablaba esto era en una sala chiquitita como con ocho gentes pero había algo muy cálido muy también muy como se diría muy definido él o sea no no andaba con con rodeos las cosas muy claras muy definido tú buscas esto yo busco esto ahorita no no hay nada que trabajemos juntos adiós no me quitas tiempo más si no entonces pero no era no era brusco no era rudo no era o sea había un contacto humano importante y en Italia es cuando me propone que yo haga un trabajo unipersonal un trabajo de creación unipersonal pero para trabajar algo que a él interesaba así que simplemente hacía alguna propuesta y cuando yo conocí a Grotowski Grotowski me puso como en un espejo me dijo este eres tú tú no eres ni Tai Chi ni eres ni eres danzante conchero ni eres danzante huichol ni eres danzante tarahumara Julio es este este es el espejo yo te puedo garantizar I can guarantee you that he didn't use any kind of negative stuff not at all he was completely luminous bright so in any case if there are any individual addictions to Grotowski it would be like the reflection of the inside of that person no because este the 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 main thing that he said was don't do what I do don't follow me don't do as I do do as yourself find yourself know yourself and do as yourself find the answer within yourself so there is nothing for me more more honest and more wise than to to send the people to find the answer within themselves no I am very grateful to the words and the teachings of Grotowski I love it as a second father as a father as a older brother mayor y pensé que lo menos que yo podía hacer era celebrar su primer año luctuoso su primer año de muerte en el lugar donde trabajamos con él porque para nosotros en nuestra tradición tú celebras al muerto no solamente en el lugar de donde viene o donde nació o donde o donde murió sino como se dice en donde estuvieron las huellas de las danzas de sus pasos esto es huella entonces las huellas de grotowski están ahí porque ahí vivió y durmió y estuvo con nosotros muchas noches entonces ahí venimos a hacer lo que en el primer cabo de año se dice levantar la sombra entonces levantar la sombra es recogerla en toda la noche en los cantos y construir una cruz sembrar la cruz y y y y y y y y